Por aquí pasó compadre, hacia aquellos montes lejos, mírenle el rastro en la paja, míreselo compañero. Por aquí pasó compadre, por aquí pasó compadre. Teníamos una escuelita que se dio hace mucho tiempo, más de 70 años, pero era una escuelita muy pequeña, no tanto lo pequeña sino en lo mal estado que estaba, muy mal estado. Los techos eran rotos, estaban dañados, como una especie de gallenerito, eran unas aulas, unas R2. Precisamente cuando pasa nuestro presidente, la hija le dijo, papá, yo quisiera que esta escuela fuera diferente, que en mi comunidad tuviera una escuela bonita. Y él le dijo, sí va, se va a cumplir. Cuando por fin, en el 2007, tenemos esta escuela hermosa que tenemos. Una escuela que era horrorosa, de un piso, ahora la escuela es bella, hermosa, con uno de los módulos de tres pisos y con otro de los módulos de dos pisos. Tenemos unas aulas hermosas, con sus bibliotecas, tenemos la colección bicentenaria, tenemos las canaimitas y tenemos ahora un patio central, ahí están las actividades deportivas, también las culturales. Tenemos un comedor, bien espacioso, que lo estoy utilizando ahorita. La parte de educación musical. Tenemos una escuela hermosa, una de las más hermosas que he conocido. Y la tenemos gracias a ese hombre maravilloso, que tiene una visión futurista y siempre ha estado, viene por la justicia social. Nuestra escuela bolivariana, profesor Vladimir Silva. Y si un día tengo que naufragar, y el tifón rompe mis penas, en la escuela, de mi parte, mi trinchera es el salón. Hablamos del futuro, pero que el futuro dependerá de la formación del niño actual. Y para eso tenemos que formarnos, tenemos que pensar un poco en lo que hizo él. Él nos concientizó en muchos sentidos. Nos habló de la historia. Ahora la historia no es como la de antes. Esa historia cambió. Y ahora hablamos desde el punto de vista bolivariano. Estamos en esa lucha ahorita. De que el niño que salga, que egrese de nuestras instituciones, debe ser un niño que aprenda a pensar, que aprenda a decidir, que aprenda a trabajar en equipo, que aprenda a querer al hermano, que deje de ser egoísta. Y que aprenda a sentirse hermano, pero realmente hermano, de su compañero de estudio, de su entorno familiar. Un poco eso es lo que quería nuestro presidente. Y aquí estamos nosotros, un equipo para ser nuestra parte, pues, en relación a eso. Chávez nos cambió el rumbo de nuestras vidas. Por aquí, por esta comunidad pasó Chávez. Por estas calles pasó Chávez. Por esta escuela pasó Chávez. Por nuestra conciencia pasó Chávez. Por nuestros labios, Chávez está aquí en nuestros labios, pero sobre todo está aquí, en nuestro corazón. Por aquí pasó Chávez y se quedó aquí. Por aquí pasó compadre, hacia aquellos montes lejos. Mírenle el rastro en la baja, míreselo compañero. Por aquí pasó compadre, por aquí pasó compadre. Mírenle el rastro en la baja, míre el rastro en la baja, míre el rastro en la baja.